El colegio de mi tiempo Recuerdo a mi maestro Hombre mayor y atento Amable por su cuento Su regla y cabecino Su gafa y su cariño Empeñado y sinimo Ven educar al niño De bancar y padre nuestro Mapa de paña en color Fue mi sartín y coerro Padre y recreo pasó Con paciencia y trabajo Al niño le enseñaba Y su amor entregado Que nunca faltaba delante de su don Ahora ya no hay maestro Que defienda a su alumno Con todos sus amores Ya no queda maestro Solo vacaciones, sueldo Y señores profesores Señores Señores profesores Ahora vaya a incorporar Esa nueva asignatura Le enseñará a la criatura Cómo hacer la huelga Y cómo protestar Esa nueva asignatura Cuando blooma Esa nueva asignatura Y cómo projetar Esa nueva asignatura Que acepta Gracias.